Hasta que den las 12. Y le pregunto a Mariana Dopaso, ¿cómo se puede trabajar con el dolor? Porque también es muy difícil desde el dolor pensar y transmitirle a otras personas hay esperanzas, se pueden generar los cambios. ¿Cómo trabajamos con esa subjetividad específicamente? Trabajar con esa subjetividad, en mi caso particular, tiene que ver con, a lo mejor, como en esta época, estamos atravesados por una época de mucha superficialidad, de mucha simpleza y de mucha banalidad, cambiando un poco la frase, en vez de la, sería la banalidad del mal, es el mal de la banalidad, el de la época. Y hay algo que es mucho más profundo, en mi recorrido y en mi caso y en todo mi posicionamiento, considero que no, que no hay una idea así de poder transitar el dolor si no es a través de procesos muy complejos en los cuales quienes lo hemos pasado de un modo o de otro, porque lo que no podemos dejar de decir es que la tragedia argentina enmarcada dentro del terror de la maquinaria de muerte del Estado Nacional nos atravesó a todos. Primeramente es como poder pensar, para intentar responder a esta cuestión, las coordenadas de dónde estábamos inmersos. Y la responsabilidad que tenemos quienes testimoniamos de un modo o de otro sobre estos acontecimientos. Quiero decir, memoria, verdad y justicia tienen hoy la impronta más fuerte que nunca primero de la responsabilidad. Es la época, frente a la mayor superficialidad, es la época de quienes somos responsables y sujetos sociales, a los cuales el otro nos importa, porque estamos en la época, puedes marcar algo en relación a la ignorancia. La ignorancia hoy no es no saber, la ignorancia es ignorar que al lado de uno hay un otro, esa es la ignorancia, es mirar para otro lado. La ignorancia es lo mejor si en la época del terror de Estado, sí, la ignorancia era en ese no querer saber, el no querer entregarse. Pero también en ello hay intencionalidad. Las coordenadas de pensar, la ignorancia como algo superficial no tiene, diría que hasta es un significante muy potente. Y en la época en la que vivimos hay mucha ignorancia de la que menciona? ¿Hay poca participación o desinterés? No, no son, me parece que no, creo que es más complejo, es como lo pensamos en psicoanálisis, como lo decía Freud, lo que no se tolera es la diferencia, lo que no se tolera es la diferencia. En la época del terrorismo de Estado, el proyecto emancipatorio fue arrasado a modo de exterminio del otro, y además en estas coordenadas por su pensamiento. Toda esa época concentracionaria tuvo una matriz de pensamiento y después la mano de obra que llevó a cabo esas acciones en contra del otro, y sin duda por la diferencia. Entonces me parece que justamente lo que no se tolera es esto, y esta época, este neoliberalismo o esta hipermodernidad, lo que no tolera es la diferencia. Entonces todo lo que venga a marcar algo del orden de la diferencia va a ser tapado, con un discurso superficial, con estos nuevos discursos, con esta derecha, que es ignorante no porque no sepa hacer, sino porque desestima al otro desde lugares muy, bueno sí, muy banales, pero evidentemente efectivos. Entonces lo que nos llama a nosotros es a reflexionar muy fuertemente. Ahí la responsabilidad, y nosotros también nos sentimos con la difícil tarea de decirlo también, la responsabilidad de los medios, que forman parte inclusive de tapar tantas noticias y tanta información que no se cuenta, ¿no? Claro. Por eso, y en ese sentido, enmarcado en poder pensar universidad, memoria, derechos humanos, la transmisión de las experiencias, la transmisión a través de los testimonios, es lo que da cuenta de esa construcción feroz que se llevó a cabo en esa época. El único recurso, el único recurso valioso al cual hay que afiliarse y sostenerse desde ahí, es la transmisión a través del testimonio. Ya sea de las víctimas, de los sobrevivientes, en nuestro caso, en mi caso, como ex hija de un genocida, digamos, hay algo ahí de la responsabilidad para decir. Entonces a estos jóvenes, a estos estudiantes, es ponerles enfrente, donarles esos significantes que nos atraviesan, nosotros lo hablamos mucho, eso digamos, hay significantes que en este país de modo inédito están en nuestro ADN. Son 30.000, nunca más. O sea, son patrimonio del cuerpo social. Ahora, el modus operandi de la violencia y de la no tolerancia sigue avanzando, va evolucionando. Y digo, no es meterle miedo a la gente, es decirle, formémosnos y estemos atentos, estemos atentas, ¿no? Porque se pueden dar situaciones, no iguales, pero situaciones que pueden ser muy dolorosas de ahora en más. Hay que seguir trabajando en esto. Hay que seguir trabajando y hay que interpelar todo el tiempo eso que se nos pone enfrente, digamos. No, yo consideramos que no es sin eso, es interpelar. En la universidad se trata también de interpelar, digamos, no tomar eso dado, porque eso implica, si vos querés cierta ignorancia o cierta comodidad para el sujeto. No, no, uno, la máxima interpelación, ¿no? Eso del por qué, porque eso también hace a la memoria y hace a la construcción colectiva. El saber, no el no querer saber, que el otro diga lo que las cosas son. Y en este querer saber, Sara, querida, ¿dónde podemos encontrarnos, dónde podemos escuchar a estas grandes pensadoras que hoy nos acompañan en la provincia de Mendoza? ¿Dónde podemos hacer este tipo de reflexiones? Bueno, la verdad que sí, son dos grandes pensadoras y está muy bueno poder aprovecharlas. Esta tarde a las 16.30 hay una charla en el BAC, en la sala, en el Auditorio Luis Triviño, en la Universidad Nacional de Cuyo. Hay que destacar que las facultades de Arte, Educación y Ciencias Políticas y Sociales han hecho todo el esfuerzo para que Mariana y Ana María estén con nosotras. Y por la tarde ellas van a hablar sobre verdad, memoria, justicia y la singularidad del género en la Biblioteca San Martín a las 18.30. Hay que ser puntual porque hay muchísima gente. Es muy lindo espacio, pero claro, tiene sus límites. Y bueno, esperamos que nos puedan acompañar y que ojalá que quienes nos estén oyendo puedan aprovechar digamos lo que ellas vienen a decirnos que es muy importante, sobre todo en esta semana tan potente. Y también agradecer todas las personas que han colaborado para que ellas estén en Mendoza, porque realmente es un lujo. Un lujo y sobre todo nosotras como psicólogas y psicoanalistas poder escuchar a estas colegas que tanta experiencia tienen en la materia. Así que bueno, las y los esperamos. Perfecto, entonces. Queremos agradecerles enormemente, Ana María, Mariana, Sara, por formar parte, por enriquecer el programa en el día de hoy, por participar de estas actividades en la provincia de Mendoza y ojalá que esto continúe, que el vínculo siga por mucho tiempo más y que estemos hablando de derechos humanos, pero así, de esta manera. Así estés pensando y también accionando. Para eso cuentan con este medio. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a todos. Bienvenidas. Gracias. Hasta que den las 12.